Esto es un Blenidomidas, y sí, puede ser tu mascota. Es un pez que puede llegar a medir los 13 centímetros de longitud total, lo cual es bastante alargado, y es un pez bastante colorido, con un intenso color naranja-amarillo. Es un pez ideal si le quieres dar color a tu acuario, además de que es un animal muy curioso que siempre te estará mirando por ahí. Además le gusta posarse encima de los corales, como podéis ver en este vídeo, y socializa muy bien con otros peces y no tiene ningún tipo de problema ni se mete en peleas. Necesitarás un acuario marino de 70 litros mínimo, si puede ser que tenga una cierta maduración, y el pez no tiene problemas para comer pellets, ni congelado, ni tampoco tiene problemas para comer alimento vivo. Es un animal muy resistente a los cambios de parámetros, pero recordad que la estabilidad de un acuario es lo que hará que vuestros animales vivan bien. No hay datos sobre su reproducción en cautiverio, lo cual significa que no lo podemos reproducir en el acuario. En este caso este pez es un poco más caro, ya que su precio varía entre 25 y 40 euros. Muchas gracias por ver, si les ha gustado suscríbanse o síganme.